¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a RAV TV Express. Ya estamos a falta de tres jornadas para que finalice el campeonato liguero. Y hablando de finales, muy atentos a la previa de hoy porque también hablaremos de la final de Copas Provinciales. Lo vemos ya, comenzamos. Tres son las jornadas que nos quedan en el noveno grupo de tercera RAV y aún sigue todo en el aire. Sobre todo en los puestos del playoff. El domingo pasado el Juventud Torremolinos no logró certificar su ascenso matemático a pesar de su empate a cero en el derbi malagueño ante la Laurín de la Torre. La victoria del Almería B en su duelo ante el Motril provocó que su objetivo se viera aplazado una semana más. El filial almeriense jugará este sábado a domicilio con cinco triunfos consecutivos a su espalda. Su rival para este fin de semana será un Torre del Mar que se sitúa en mitad de la tabla. Desde la tercera plaza en la clasificación, el Huetor Tájar acogerá a las seis y media a la plantilla de Paco Flores, el Alorín de la Torre, que suma siete de los últimos nueve puntos y que quiere agotar así todas sus balas en su lucha por la permanencia. Los de Thierry, por su parte, intentarán fijar la vista en el top dos. Un único punto les separa del Almería B. Importante triunfo del Torredón Jimeno la pasada jornada para meterse en la pelea por el playoff. Una victoria que por contra deja al Atlético por cuna descartado para ese sueño de estar entre los candidatos a la fase de ascenso. El Torredón Jimeno viajará a Málaga y su oponente será el líder del grupo, el Juventud Torremolino, al que le valdría el empate en su duelo frente a los jienenses y también el empate o derrota del Almería Ben Torredelmar para proclamarse campeón de liga. También tendremos derbi en la ciudad de Málaga entre el Atlético Malagueño y el San Pedro, que volverá al ruedo tras su semana de descanso. En la séptima plaza se encuentran los de Funes, que afrontan este cruce tras vencer por la mínima y en los últimos minutos a otro grupo de la provincia. El Palo, al filial malagaita, le separan tan solo dos puntos de la quinta plaza. Por su parte, el San Pedro necesita la victoria para seguir creyendo en la permanencia. En el décimo grupo estamos de celebración. Enhorabuena al decano, al recreativo de Huelva, porque ya es equipo de segunda red desde el domingo pasado tras la derrota de Lutrera en el campo de Pozo Blanco. Este equipo de Lutrera tendrá enfrente este sábado a las 6 a un grupo que quiere seguir peleando por mantenerse en la permanencia y que no llega en un buen momento, ya que lleva seis partidos sin ganar el Cartaya. El cuadro de Rubio, con la segunda plaza asegurada matemáticamente, también tuvo un traspié ante la plantilla de Cobos. Un pozo blanco que se sitúa en mitad de la tabla. A la misma hora, encuentro vital entre dos planteles en los puestos altos. Jerez-Jerena. Los jerecistas, que ocupan la tercera posición en la tabla, quieren sumar tres puntos para seguir manteniendo el bronce y dar un paso de gigante para asegurarse su puesto en el playoff, mientras los de Juan Ramón necesitan vencer en su lucha por continuar en la quinta plaza. El Jerena está empatado a puntos con el ciudad de Lucena, que intentará frenar su racha de derrotas en su duelo ante el colista del Grupo 10, Los Barrios. Llega la Semana Santa, una fecha muy especial en los calendarios y también en los futbolísticos. Los equipos de primera andaluza se juegan ser campeones provinciales, seguir en su sueño de Copa Andalucía y quién sabe si podré alcanzar la Copa del Rey en el próximo otoño. Recuerden que estos partidos de final de Copa Provincial se juegan a doble partido. Arrancamos con los encuentros en la zona occidental. El domingo a las 12 se disputará el Roteña Trebujena. Será una eliminatoria igualadísima. Un duelo parejo entre los quintos y los sextos del grupo de ascenso de la primera andaluza gaditana. El cuadro roteño encara este cruce habiendo sumado 17 de los 21 puntos que ha tenido en disputa en el grupo de ascenso. Llega en un gran momento. Los de Mendoza lo hacen transumar 5 de los últimos 15 puntos. El líder de primera andaluza cordobesa, el Almodóvar del Río, jugará a un domicilio frente al plantel de Miguel. Un bujalance que afronta este encuentro con una mala dinámica. De sus últimos 5 partidos, 5 derrotas. Todo lo contrario que su oponente, que llega habiendo sumado los últimos 15 puntos en juego. Para la tarde del sábado se citan a las 5 y media el Río Tinto Balompié y el Moguer. Los locales encaran esta final copera tras caer ante la Olímpica Valverdeña por 1-0 en Liga, donde se encuentran en la séptima posición. Los visitantes, por su parte, lo hacen tras su triunfo por 0-2 y son terceros en puestos de playoff. Nos desplazamos hasta tierras sevillanas para presenciar el encuentro entre el club deportivo Mairena y el Osuna Bote Club. Choque muy interesante entre el top 3 y top 5 de la Liga. En la Copa, los de Mairena de Alcor han eliminado al Estrella San Agustín y al Club Deportivo Ventipo. Por su parte, el cuadro 2-1 batió al Camas en cuartos y al Pedrera en semifinales. Recuerden, en estas eliminatorias el gol tiene un valor doble. Un detalle muy importante a la hora de encarar estos partidos. Ahora sí, pasamos a la zona oriental. En Almería se verán las caras el líder del Grupo 2 y el segundo clasificado del Grupo 1 de Primera Andaluza, Adra Carbonera. Será el domingo a las 11 y media en el Estadio de Miramar. El Churriana de la Vega y el Cullar Vega disputarán su partido de ida este domingo a las 12 y media. Terceros contra cuartos a tan solo dos puntos de diferencia en Liga. Los de Cullar Vega pelearán por la victoria en esta Copa, habiendo eliminado en las eliminatorias previas al Puerto de Motril y al Almuñecar City. Viajamos hasta tierra jienense. Veremos qué ocurre en el choque de ida entre el Cazorla y el Nava, dos grupos que afrontan este duelo con dinámicas idénticas. De sus últimos cinco partidos en Liga, tan solo han conseguido dos victorias. Los laguneros del Club Polideportivo Las Lagunas se desplazarán hasta el campo municipal El Saladillo con un objetivo claro, ganar este choque. Los de Pepe Aragonés y José Fiera se sitúan en el top 1 de la clasificación en Liga. Su rival, el Club Deportivo Trabuco, ocupa la cuarta plaza en la tabla. Sin duda veremos un partidazo en Villanueva del Trabuco. Esta semana no hay Liga en reto, pero sí que se recuperará un partidazo de la pasada jornada 19. Las mejores andaluzas del Grupo Sur, el Granada, quieren seguir de cerca el liderato, puesto que ahora mismo lo ocupa la plantilla de La Lama. Para ello, pelearán por sumar tres puntos y así acortar distancia. Si logran hacerse con la victoria, tan solo les separaría un punto. Las de Roger La Mesa saldrán a por esos tres puntos en el nuevo Los Cármenes. No se lo pueden perder. Tras la semana de parón por el torneo copero en Jaén, vuelve la Liga en segunda división de fútbol sala. Todos los equipos andaluces jugarán la tarde del sábado. Comenzamos destacando el primer encuentro, que será un duelo parejo de necesitados entre Loparulo Ferrol y el software del Sol Mengíbar. El cuadro jienense tratará de frenar su racha de derrotas en un duelo directo por la salvación. Partido crucial para el cuadro de Mengíbar. A las 5 de la tarde, otro cara a cara directo en el ecuador de la tabla. El conjunto bético jugará en casa con buenas sensaciones. Peleará hasta el final para hacerse con su tercera victoria consecutiva ante el grupo Ceutis, que llega a este encuentro tras caer frente al Talavera en la pasada jornada 29. Una victoria alejaría al filial verde y blanco de forma considerable con el descenso. Lo bueno se hace esperar y esta jornada la cierra un choque estrella entre los dos mejores planteles andaluces, elegido Uma Antequera. Quintos contra terceros, ambos en puestos de play-off de ascenso a primera nacional. Los almerienses necesitan ganar para mantener su puesto en la zona privilegiada. El equipo universitario tratará de hacer lo propio para seguir acechando la segunda plaza. En segunda división B destacamos dos cruces entre cuadros andaluces. El sábado a las 5 y cuarto, duelo parejo que enfrenta al Bujalance y al Jerez-Toyotan y Mautos a tan solo un punto de diferencia. Los locales encaran este partido tras su empate a 5 en la jornada 26 frente a otro equipo andaluz. El Olympique de Triana. Los jerezistas lo hacen tras caer por 3 a 4 ante el Sima Granada. A las 5 y media se citan el Naces Alcalá y la Coineña en territorio sevillano. Tres puntos les bastaría al conjunto de Alcalá de Guadaira para superar en puntos al Pozo Ciudad de Murcia y entrar así en los puestos altos de la tabla. La plantilla malagueña intentará llevarse esos tres puntos para seguir escalando posiciones en la clasificación. En primera división de fútbol sala femenino también estamos de celebración. El Atlético Torcal, nuestro único representante en la élite, consiguió vencer de una forma rotunda al Peñas Plugues el pasado fin de semana. 6 a 0. Así quedó el marcador. Como es de esperar, este sábado intentará repetir el guión frente a otro rival directo, el Sala Zaragoza. En segunda división de fútbol sala femenino destacamos el encuentro entre el Torreblanca Melilla y el Cajasur Córdoba. Un enfrentamiento interesante entre el top 2 y top 5 de la categoría. Las cordobesas pelearán por seguir siendo el mejor equipo andaluz de la clasificación. El pabellón municipal de la juventud será testigo del duelo que enfrenta al Martos y al Chaloc Alacant. Las INS jugarán en casa tras su triunfo por 0-4 al Cádiz. Seguir creciendo en la tabla. Ese es su objetivo de cara a esta jornada 21. Hasta aquí la previa de hoy. Recuerden que este fin de semana podrán disfrutar de todos los partidos de Copa Provincial en RAF TV. Y en RAF TV Live el lunes Pablo Muñoz y Rafa Alcaraz le comentarán todo lo ocurrido durante el fin de semana. Ahora sí, terminamos. Nos vemos la semana que viene y disfruten del inicio de la Semana Santa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!